Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariad Acuaro. Este es el informe diario para el día martes 11 de febrero de 2020. Queremos aclarar que estamos en la sesión asiática del martes. Se está iniciando este día martes y queda, bueno, todo el día por delante. Pero iniciamos la sesión con un euro dólar que cotiza 1.0912, tendencia bajista y claramente los mínimos del año para la divisa única. Un primer soporte cercano en 1.0905, nivel que si es superado, va a tener nuevos soportes en los mínimos de 2019, ahí en la zona de 1.087880 que tocó el día 1 de octubre pasado. Volviendo al gráfico de 4 horas, tenemos siguiente soporte en 1.0850. Al alza 1.0940, 1.0965 y 1.0990 con una línea de tendencia que pasa, bueno, no tan lejos del nivel actual, en la zona de 1.0935. Teniendo en cuenta la sobreventa muy marcada que presenta el indicador de fuerza relativa, podría haber un movimiento favorable al euro en las próximas horas, con momento que pierde velocidad bajista y bien estocástico, que naturalmente se ubica ya en zona de agotamiento en su instancia inferior. El oscilador con indicadores que en todos los casos, o las medias móviles mejor dicho, apuntan en dirección bajista en forma muy marcada, sobre todo esta media móvil, de 20 periodos que queda lejos del nivel actual y muy por encima del mismo. En tanto, la Libra Estadina cotiza 1.2917, anterior al intento de recuperar posiciones de la moneda británica, quebrando dos líneas, una secundaria y una, algo más importante, podríamos decir, principal en esta temporalidad, en las quebró, en verdad, en la sesión americana, el día lunes, con ahora soportes, tomando en cuenta que de todas maneras se mantiene, la dirección bajista principal, en las zonas de 1.2870, 1.2840 y 1.28 para lo que queda, que es casi todo el día martes, en dirección al Sistema, 1.2940, los mínimos del día 4 de febrero, más arriba, 1.2970 y 1.3010. Entonces, los indicadores empiezan a apuntar al alza con una fuerte divergencia entre momento y la curva de precios, en tanto, sale de la sobreventa el par, y en este caso se impone al quiebre de esta línea de tendencia, bueno, nuestro amigo Fibonacci, el amigo de siempre, el que nunca falla y que tiene ahora un 38.2% del último movimiento bajista, en la zona de 1.2998, hoy diríamos 1.30 y queda el asunto ya sellado. Por su parte, el dólar CEN cotiza 109.82, otra vez con tendencia al Sista, el gráfico de 4 horas y objetivos en 110, luego la zona de los máximos, el día 17 de enero en 110.25 y 110.45, a la baja 109.70, 109.50, los mínimos del día 7, el día viernes y 109.35 con indicadores que apuntan ligeramente al alza sin confirmar señores importantes, pero que se mantienen en todos los casos con un sesgo al Sista y con el precio ahora vulnerando la media móvil de 20 periodos también en dirección al alza. En tanto, el dólar canadiense cotiza 1.33.08 ante el dólar, una tendencia al Sista del gráfico de 4 horas que llega al máximo al día 21 de noviembre con el gráfico de 4 horas que presenta todavía una tendencia al Sista muy marcada, pero con una velocidad que va perdiendo lentamente y que hace que en momento brinde una divergencia entre su línea en la curva de precios y el quiebre de 1.32.85, aproximadamente no tan lejano al nivel actual, podría cambiar el sesgo al Sista a bajista, en cuyo caso 1.32.55 y 1.32.25 serán las zonas a la baja teniendo en cuenta. En la división al Sista, otra vez los máximos del día, el día lunes en 1.33.25, luego 1.33.50 y 1.33.75.80. Decíamos antes que hay una divergencia entre el momento y la curva de precios, sumado a lo cual un RSI que sale de la zona que sobre compra podría estar anticipando ganancias por lo menos moderadas para el LUNI en la sesión del martes. En tanto, el dólar australiano cotiza 0.67. El dólar es una tendencia también bajista, el gráfico de 4 horas se ha marcado en este caso en esta línea de tendencia que pasa lejos del nivel actual, pero con indicios de recuperación para la moneda australiana con objetivos ahora en 0.67.25, 0.67.75 y 0.68.25. Algo lejos los niveles, falta algún nivel de intermedio ahí a la baja, 0.66.60 y 0.66.25 con mínimos del día lunes que, bueno, parecen poco vulnerables en esta instancia porque el precio apunta en dirección al Sista, al igual que los indicadores que están confirmando señales en esa dirección. En cuanto a los pares cruzados, el euro yen 119.86, tendencia bajista. El gráfico de 4 horas con soportes en 119.65, luego 119.35 y 119.10 yenes por euro. En dirección al Sista, 120.10, 120.40, 120.65. El precio vulneró esta línea de tendencia, esto fue el día viernes por la mañana y eso generó una caída importante del par que favorece todavía al yen, pero con algún intento de recuperación del euro en estas horas, sobre todo porque el euro está comenzando a ganar muy lentamente al dólar y el dólar está ganando a su vez al yen japonés, con indicadores que empiezan a apuntar justamente en dirección al Sista en casi todos los casos. En cuanto al par, Libra Estatina Yen cotiza 141.87, una tendencia que no se define del todo pero que mantiene un claro sesgo bajista en el gráfico de 4 horas con soportes en 141.55, luego los mínimos del día 10 en 141.21 y más abajo 140.88 yenes por Libra Estatina. Al alza 142.05, 142.30, 142.65 otra vez aparece Gibonacci en esta instancia y otra vez cumple con un 38.2% cuando no de esta caída, tiene un 61.8% lejos del nivel actual de 142.50 yenes por Libra. Los indicadores en todos los casos con señales alcistas de corto plazo que, bueno, sugieren ganancias para la divisa británica entre yen en la sesión del día martes. Las materias primas, el petróleo 50.24 de LTE y con tendencia claramente bajista. Ahora, con esta línea de tendencia que pasa cerca del nivel actual en 50.65, cuyo quiebre además determinaría un cambio de tendencia, en cuyo caso 51.68, 52.75 y 53.87 serán las líneas o las zonas, mejor dicho, a tener en cuenta la desa, la baja 49.38, los mínimos del día 4 y además mínimos del día 8 de enero de 2019, más abajo 48.63 y 47.82. Los indicadores, sin embargo, empiezan a apuntar a darles ayuda a la materia prima que deberá superar justamente esta línea de tendencia para establecer nuevos máximos importantes. Finalmente, la onza de oro cotiza a 1.570 dólares con 72 centavos, una tendencia alcista del gráfico de 4 horas, pero se detuvo, otra vez aparece siempre, siempre está presente, Fibonacci, un 61.8% de la caída anterior en los máximos del día, apenas lo superó en 1.577, tocó en las últimas horas, y ahora comienza a perder posiciones el oro, pero se mantiene con un sesgo alcista con esta línea de tendencia que pasa cerca del nivel actual en 1.568,20, y si quiebra ese nivel van a aparecer nuevos soportes en 1.563,30 y 1.557,85. Otra vez, 1.577,25, luego 1.582 y 1.588,35 dólares por onza de oro, los máximos del día 27 de enero. Los indicadores empiezan a apuntar directamente a la baja con alguna confirmación en estocástico, no así en un momento de RSI que todavía se mantiene por sobre sus líneas negras. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos el próximo miércoles.